Antes de pasar, aquí existe el tema jugoso, nos preguntan si ya vimos Turning Red. ¡Sí! Y obviamente, es una película G.O.O.D. Yo no le quiero ver... You people, can't you see, can't you see... La veo mañana, exacto. Voy a ser honesto, la película se me hace ok, me gusta, pero me encanta más, lo más que es enojar a la gente. Ah, sí, eh, ah, sí. Ay, es que, hueón, miren, chicos, ¿quieren un radar para saber con qué tipo de personas se rodean y de quién es alejarse? Los que vieron cosas pedófilas en Turning Red. Ah, es como que está bien pinche, este, bien pinche red flag ese pedo. Este, mira, eh, eh, o sea, entiendo que dicen, ay, es que el, el, el twerking, ¿no? Porque eso es lo que más se quejan, el fruto twerking, eso, se quejan de eso y de que, no, la niña no recibió castigo por lo que hizo, ¿cómo se atreve, dice, a decirle a los niños que pueden hacer lo que quieran? ¡Chinde tu madre! Ah, o sea, brother, se enojan, se enojan porque mueven el globo y Chinchán lo hace siempre. Brother, yo hubo otra pelirroja de Disney que salió con la suya, a pesar de que se deseó a sus padres, Ariel, la más, una de las más queridas. Así que es como, así que es como, yo, o sea, como les digo, no he visto Turning Red, pero con, pero con lo que me puedo imaginar, pienso que ya, ya habrá pasado por mucho dentro de la película y imagino que eso es suficiente castigo hasta cierto punto. Lo mismo con Ariel, así que... No, mira, fíjate, fíjate, en la película, básicamente, el problema es que la niña esta quiere llenar las expectativas de su mamá, pero, pues, su mamá es pinche mamá tigre china, entonces, el pedo, el pedo ese del bailecito, que aparte de todo lo hace en modo panda, todavía dijera, no, es que lo hace en modo niña y le pone el culo en la cara, ¿no? Lo hace cómico y en modo panda, un pinche panda rojo, ¿no? Entonces, es como de, la mamá le decía, no, son unos delincuentes, esos panes que bailan ahí, los que quieres ir a ver, entonces, por eso es el, como que él, el que hace, ¿no?, el bailecito. Y sí, como dice Mabe, es cómico, ¿no? Es que digas, no, no, es que vida, es para excitar a los burros. No, o sea, ni siquiera para eso sirve, o sea, porque no es la intención. Vamos, vamos a ponerlo de este modo. Haru, ¿te exitó? No, ahí está, no existan los burros. A mí tampoco, o sea. Aparte, tremenda escena chingona cuando todas las, cuando todas las familias se transforman en panda, así como que, con pose así, de power line type, sí, tremenda escena chingona. Mira, pasa que hay gente, ¿verdad?, que ellos, ah, piensan que con simplemente una cola se medio mueva, ah, ya es sexual, ya es sexual, o sea, esa gente que, no sé, Mario, cumbre, eso es un cumbre, un cumbre. Sí, al principio, cuando sale el título, la niña esta sale volteada, y así como que hace un contoneo, pero es menos de un segundo, y andaban con que, no, ahí está, Cuties, versión animado, ¿lo ven? Ah, cuando está ahí también, también están dispuestos. Y empecemos con que la forma en la que he retratado, o sea, es como se encuadran las cosas, porque no pueden comparar a Turning Red con Cuties, si, por ejemplo, Cuties, cuando muestran a estas curicagaditas bailando, o sea, es cuestión de que esto hacen enfoques al culo de las niñas, se ve como mueven las figuras, la entrepierna, las expresiones lascivas que hacen, o sea, es eso, es eso, o sea, es mucho más, o sea, esperen, ya terminó, o sea, terminó, sí, o sea, esperen, terminó un poquito de explotarme mejor, o sea, digamos que en el encuadre, en la forma en la que se graba, y como se edita, y como se muestra, es, o sea, ya tiene un carácter lascivo, mientras que en Turning Red, ella está haciendo una cara, o sea, está haciendo una cara de, de, de pendeja, o sea, está haciendo, se ve pusada y ya, o sea, es que no hay otra forma de decirlo, tiene carita de pendeja cuando está haciendo el bailecito chistoso, que de todas maneras ni siquiera lo haga, porque, ay, es que quiero chitar en mi modo furrón, no, lo está haciendo porque, sabe que ese baile le imputa a la mamá, o sea, es eso, y, o sea, digamos, es como la gente, es como la gente que piensa que una persona desnuda es inherentemente sexual, o sea, es algo parecido, o sea, porque depende mucho de cómo se haga, por ejemplo, en los, yo tuve que hacer, hace mucho tiempo, en la universidad, unas clases con modelos desnudos, y para nadie eso fue sexual, o sea, simplemente era el tipo sentado en una, sentado en una silla, haciendo diferentes poses, para que pudiéramos dibujarlas en cierto tiempo determinado, y ni siquiera poses de, ah, es que se está agarrando la pija, se está asustando, no, 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 ni siquiera es eso, o sea, es el huevo, sentado en una silla, haciendo como si estuviera pensando, o estirándose, o, o flexionando el brazo, ese tipo de cosas. Flexionando y todo eso, sí. No, es que, y aparte, ah, perdón, no, 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 perdón, 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 ya, ya terminé, ya terminé, entonces esto, me parece que es como algo muy parecido, porque sí, puede que estén haciendo lo mismo, o sea, puede que May estaba moviendo el culo, y estas niñas también estaban moviendo el culo, pero la forma en la que se retratan esas cosas es diferente, o sea, no, no, no se puede poner en el, en la misma bandeja, o sea, es una forma muy cerrada, muy simplista, y muy cuestionable de las cosas, porque si ya de por sí tú ves algo sexual en eso, eso sí es preocupante, porque no podemos hacer el mismo puto argumento con Cuties, Cuties fue retratado de una forma sexual, ¿Turning Red? No. Y bueno, y en Cuties, digo, no tiene nada que ver, pero Cuties fue retratado de una forma sexual para que tú sintieras aversión, y la gente entendió otra cosa, entendió lo que quiso. Ajá, y el problema, bueno, y esto, y el problema, el problema es que Cuties no hubiera tenido tanto backlash si hubiesen tomado una decisión artística muy simple, y es que cada vez, o sea, cada vez que estas niñas se supone que empezaban a bailar, pudieron haber contratado actrices mayores de edad haciendo esos bailes, y que la justificación de la película sea, así es como ellas se ven a sí mismas cuando lo bailan. Es una buena justificación, la verdad, lo que trata de hablar Cuties, como que digo, esto está bueno, porque está bien crítica de esos desfiles de mierda, concursos pedorros que hacen con la nena, el problema es que me ponen la concha de la pendeja en la cámara, y no me va a eso, o sea. Mira, yo estaría, bueno, o sea, independientemente de las intenciones de la directora, porque tengo entendido de qué estas fueron las intenciones, pero ya me parece bastante shady que tengo entendido de que era el director del festival que le dio ese premio a Cuties ahí en Francia, como hace un año o así, creo que lo habían arrestado por pedofilia, así que es como... Sí, o sea, no... Eso también quiero decir yo, a mí sinceramente me caga demasiado que acusen a la directora de Turing Red como pedófila, como... No da, boludo, no da... Es querer linchar o buscar brujas donde no las hay. Sí, eso es que... Y la verdad, la verdad, seamos honestos, vamos a jugar la carta del feminismo, perdonen que lo diga así, pero si la película trata de un niño que se hace panda y mueve el culo, todos se ríen, pero como son niñas, ay no, está sexualizada, está erotizada. Sí, o sea, por ejemplo, por ejemplo, Shin Chan, Bart Simpson, el rey Julian. Sí, el amigo Kik Butowski este, el Gunter. Sí, el Gunter. Gunter, el mismo Kik Butowski, Kik Butowski es culonzote, o sea, tiene un culazo ahí detrás que no tiene motivo para tener. Y si fuera una niña, y si fuera una niña, la gente diría, ¿por qué mierda le puso tanto culo? Eso es raro. Estamos como el episodio de Sopar de las hermanas Bajipedo. No, estamos como el episodio de Sopar de la profesora que se está violando el nene, ojalá me violara a mí. Ah, sí. No, 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 no te pongas la mecha, Kuki, por favor, nos va a matar a todos. No, no, yo no digo nada. Igual yo pienso que el momento de los pedófilos, el de, ay, no me identifico porque me instruan. Y literal, o sea, yo vi esta película con Héctor, el que yo te menciono acá, y literal la veía con él y le decía, ah, mira, una niña cringe con sus amigas cringe, y él me dijo, sí, como nosotros. No, mira, está esta otra queja que he escuchado, que dice, no, es que hacen apología a que se van ahí a hacerse un coctel ahí de droga cuando está tomando Coca-Cola. Cuando uno, se ve claramente la puta lata de Coca-Cola 2, es lo que la niña se está imaginando, ni siquiera es como que, miren, pasó esto. Yo creo que esto es un equivalente a cuando uno agarra un dulce o algo y pretende que es droga, ¿entienden? Un cigarrillo. Sí, sí, o sea, sí. Sí, literal, literal, yo hacía eso. Todos lo hacíamos. Yo hacía eso con los colitos de chocolate. Bueno, mira, bueno, al parecer, al parecer esta gente que se queja no lo hacía. ¿Por qué? Olvidaron su infancia y son muy maduros. Bueno, sí. Esta gente, mira, mira, esta gente que se queja es raro porque son como que puritanos, pero a la vez cumbrein porque ven textos donde no lo hay. Sí. Sí, es una paradoja rara, es una paradoja súper rara. Sí. A mí también lo que me molesta es que si les argumentas algo, te dicen ya, ay, sí, no, eres un feminista de mierda, ¿no? Hay que se vayan así. Ah, un tiralo al zurdito, el zurdito progre. Ya me acuerdo de que estaba por ahí el, la hojita esta de, llamado al cast, donde dice específicamente, que para la niña esta del gorrito, pedían para interpretar a un personaje trans, ¿no? Y entonces está el argumento de que, no, miren, Disney poniéndole a nuestros niños a los trans en la cara para que se vuelvan trans, así de huevón en la película, en ningún momento dicen que sea trans y se debe entender. Es decir, lo mismo con el niño que le gustaban los fax tres boys. No era gay, pero a fuerza era gay porque le gustaban, ¿no? Sí, no. Sí, o sea, sí, eso es un camino de doble vida porque... Aquí demasiado... Tazo recogido. Porque a mí también, porque a mí también me parece feo cuando una persona, o bueno, un personaje, porque obviamente con una persona pues no se van a poner a hacer ese tipo de cosas, a menos que sea una niña rara, o sea, una niñita de estas mecoides raras, pero esto, esto qué, me molesta mucho cuando un personaje sale un poquito de la norma heteronormativa, Dios mío, voy a sonar muy surta ahorita diciendo esto, pero, o sea, necesito, necesito decirlo. Esto, me molesta cuando un personaje tiene ciertos gustos o actividades o actitudes que se salen de lo binario de hombre o mujer, por ejemplo, Spinelli de Recreo, que ya es una tomboy, o sea, ya sí es full-blown tomboy así de que, ah, no, a mí me gusta la lucha libre, me gusta pelearme con otros, soy como peionera y eso. Y también, por ejemplo, Mikey, que Mikey es más sensible, más tranquilo, y pues Tyler de Torn in Red que le gusta Fortown. O sea, todos estos personajes que se salen un poquito de esa norma. De repente, hay personas que llegan y dicen, ah, es trans, ah, es gay. Ah, sí, no, es la gente que reclama los personajes, que reclama los personajes, ¿no? Y o sea, sí, y o sea, yo digo, no, sí, y yo digo, listo, está bien, o sea, puede que sea una vaina personal. O sea, yo no puedo decir nada, me shippeo con monos chinos, me shippeo con monos chinos. Y con el acertijo. Y con el acertijo. Si el acertijo el día de mañana me salqueara, le diría, me jodiste, a mí eso me gusta. Pero de todas maneras, esto que, en fin, o sea, yo entiendo que a veces uno quiere reclamar ciertos personajes. Y entonces esto, reclamarlos y tener de ciertos headcanons. Yo, por ejemplo, también tengo mis propios headcanons sobre diferentes personajes que, obviamente, dentro del canon del producto que es, pues no lo tienen. Pero no puedo evitar sentirme rara o no sentirlo mal cuando hacen con esos personajes que salen de esas normativas. Porque siento que es como, como esta cosa, como que, de cierto modo, lo refuerzan. O sea, es la misma gente que dice como de que, ah, el género es fluido, no tenemos que aferrarnos a las expectativas de nuestros géneros. Pero que cuando ven a un personaje como Spinelli o como Tyler, no pueden verlo sin meterlo dentro de ese colectivo. Sí, de hecho, de hecho. Mira, y mira, Kuki, lo increíble es que ese mismo argumento se usa de manera inversa por ambos lados. O sea, ambos están, ambos están acusando al otro. Lo hacen, es una mierda extraña. No entiendo cómo, coño, yo, cómo, coño. Con las dos caras de la misma moña. Sí, básicamente. Aquí, por aquí, ya le perdí el comentario. Pero alguien decía que aquí está, la niña no recibió castigo, pero sí al final sale trabajando para pagar el estallito. Es que yo no entiendo también por qué se envergan tanto con, ah, es que no me más, no transmite el mensaje más puro para los niños. Así que, no, esta película es condenable. Digo, creo que el comentario no iba por ahí, porque estaba justificando él, ¿no? Bueno, como explicando. Pero, este, creo yo que primero la película no es para niños, para niños, es para el The Guidance. O sea, necesitas que el niño esté con un adulto para que lo explique, ¿no? No es como, en, edúcate con esta película. Y ninguna debería serlo, ¿no? Pero, no todas las historias necesitan ser Evangelion. También, no mames, o sea. Si una película quiere... Si una película quiere terminar con un final así, soncito de, y fueron felices porque el fin, ¿cuál es el puto problema? Güey, o sea, ¿para qué dices tanto? Es una película de una niña que se hace un panda rojo y quieres realismo. Sí. Es que, es que ya fuera de Evangelion, la gente que siempre está diciendo, no, que la ficción tiene que ser una moraleja. Mira, puede haber, puede haber, pero es entretenimiento principalmente. Principalmente. Pollo Robot, por ejemplo, Pollo Robot. ¿Qué te enseña Pollo Robot? Sí. ¿Qué te enseña Pollo Robot? Pero ahí se escudan con que no, es que eso es para adultos. Y es así de sí, o sea, obviamente, ¿no? Pero ahora tú dan el mensaje. O Piccoli Maní, que esta puta serie la vi una vez en mi vida y no sé que absolutamente nada de ahí fuera del hecho que era la, una de esas cosas que, si uno, si uno lo, si uno lo ve fumando moto, no lo entiende más. Es así. No, 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 no digas eso porque yo sí vi esa verga y es malísima, la verdad. Por eso, por eso, por eso lo digo. Pero que por esto, o sea, no entiendo por qué le quieren buscar como ciertas cosas y ya que estamos, me acordé de la gente que estaba pidiendo un castigo para la abuela de Encanto. O sea, como, o sea, en plan de que, no, es que no, es que no fueron suficientemente duros para ella, sí, o sea, como de, no fueron duros con ella, debieron haber tomado más tiempo para perdonarla por lo que hizo. Y fue como de, socio, es la abuela de la familia, es la abuela de la familia, huevón. Yo, o sea, lo de verdad que me refleje, me refleje muy, o sea, refleje muy duro a la abuela de Alma con mi abuela y si ella hubiese hecho una vaina así, yo no la culpo, huevón. O sea, yo no la culparía y de todas maneras, quieres saber cuál es el aspecto más irreal de esa película, ni siquiera son los poderes, es que la abuela se hubiera disculpado. Así es, totalmente cierto. ¿Sabes qué? Porque ni siquiera tiene una construcción creíble, ¿no? Porque nada más es como que llega y dice, ah, perdón, mira, la cagué, porque sí. Es como que el único punto flaquito de la película, porque también, o sea, Encanto también es una historia muy así, de, ah, Nakama Powell, pero con familia, ¿no? Entonces también es como que, bueno, sí, pero la historia es suficiente, el asunto del transporte de la abuela es suficientemente, pues, como identificable, querible, no sé cómo decirlo, como para pasar por alto ese problema, ¿no? Y acá también en, 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 en turn y red, sí, la mamá sí se disculpó con ella, pero si se dan cuenta, la abuela no, a la abuela, la abuela valió vergués y siguió siendo una culera. Pero, 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 bueno, podemos decir que lo de la, ajá. No, que digo, que a la abuela le cabió que le tuvieron que ocultar el panda rojo en el cuatro. Ah, sí. Eso me confundió un cacho porque yo decía, che, lo del número cuatro no era en Japón nomás, también es en Asia, miren, en el resto de Asia. Pues, bueno, parecidos en idiomas a lo mejor. Sí, sí, acuérdate que en Japón creo que ellos, ellos tienen, en Japón tienen algunos carácteres chinos, pero no creo que sí que es la muerte, no creo que lo comparten, pero, pero puede ser. De cualquier manera, lo de la abuela, obviamente no puedes darle un tiempo a la mamá y luego a la abuela porque ya sería repetir exactamente lo mismo. Exactamente. En el caso de la abuela, eso se puede ver reflejado desde el hecho de que dice, yo no voy a perder a mi hija. Ahí tú tienes que interpretar que lo más importante, a pesar de todo, era su hija. Mira, de positivo, también puedes interpretarla con... Aunque siempre fue culera. También puedes interpretarlo con la escena en la que descubre que Meilin se está haciendo panda rojo y no es que va de una a decirle a la madre de ella de que, mira, tu hija de mierda estuvo ese panda, no. Va con Meilin y dice, no te hagas más panda porque te va a ir como el orto. Sí, no, y aparte creo que más allá del tema de adolescentes volviendo, el tema creo que es el romper cadenas de comportamientos generacionales que como a mí me pasó y como a mí me pasó, pues inconscientemente se lo hago a mi hijo, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí ese mensaje está muy bonito, pero pues se las pasa por enfrente porque, ay, no, culo de menor de edad. Es que son personas que están predispuestas a buscar lo malo donde no existe en lugar de disfrutar y saber de qué va la película realmente. ¿Saben qué son más graciosos? Yo pensé que cuando iba a salir la película la mayoría de internet iba a ser... ¡Ay, boluda, re shock! Iba a ser puras pibas ahí compartiendo imágenes y haciendo recringe. Pero no, todo lo contrario. Sí. La gente. Muchas gracias, Turnin Red, por romper el internet. Otra vez, siempre algo lo rompe. Yo creo que fue a propósito, de hecho, por el marketing. Seguro lo hicieron así para que la gente viera la película. De hecho. Pero bueno. Yo cuando vi el tráiler dije, no, el tráiler debe ser para engañarnos de que ella cree que es así de cool y perfecta cuando realmente no lo es. Ya cuando ves la película realmente sí es lo que dice el tráiler, pero todo está exactamente justificado. Yo creo que la película se blinda muy bien en su contexto. O sea, ¿sabes por qué ella se porta así? ¿Sabes por qué ella es así? ¿Y sabes por qué va a cambiar? Mira, hace muy bien, hace muy bien transmitiendo sin... Transmitiendo su mensaje sin necesidad de resegarte en la cara. Porque a lo mejor sí, al principio ya sale y dice explícitamente, no, que soy a este y soy el otro. Pero toda la secuencia inicial, hasta que limpie, hasta que barre con su mamá el templo, te sirve para ver exactamente la situación de esta niña, ¿no? Y de por qué actúa como actúa. Sí, y no solo eso, sino también como ella ya viene, si no está lavada del cerebro, pues es toda una tradición que tiene con su madre, que ella misma cuando la mamá la humilla, se culpa a sí misma. Porque no está siendo la hija perfecta. Sí, ese tema está bien. No, sí, cuando está en su cuarto y se está arreglado. O sea, yo pensé que iba a empezar a decir mamá, como, o sea, quejarse de su mamá y empieza a quejarse de ella misma. Guau, yo sí me quedé, oh, pobrecita. Sí, yo me quedé muy mal porque yo he conocido gente así. Y sí pasa así, ¿eh? O sea... No, y lo del papá es que dice, no, el papá hizo de mierda, que no sé qué, no, o sea, el papá aborda el tema... ¡Aguero por el chino! Sí, pero el papá aborda el tema de una manera muy realista para una película de mierda. Sí, considerando las cosas, ya uno está mal acostumbrado a pensar de que, ah, ahorita que el papá es el que está sumiso, va a haber un momento en el que él ponga su lugar a la gente. Y no, él se encarga de ser un papá para su hija y no nos da un sermón aleccionador. Pero además, digo, no es lo normal, o sea, no es como que digas, ah, así tiene que ser, ¿no? Pero te das cuenta desde casi el principio que él prefiere no meterse a muchos de esos temas porque no entiende perfectamente. Sí, no sé, pero no sabe del tema, no sabe, no sabe del tema. No sabe, no responde. Fíjate que yo no estoy tan de acuerdo. No, pero el chino lo sé. No, digo, por ejemplo, con lo de la menstruación, que cuando le dices que la piel ya floreció. Y el vato prefiere irse porque dice, no, yo de esto no sé. Y se mete hasta que encuentra el momento en el que dice, de esto sí, con esto se puede hablar con ella. Sobre los pandas. Sobre los pandas. Ahí es cuando se mete. Bueno, por ejemplo, filia con tu mamá. All I want to do is say you turn it to a giant panda. A giant red panda. A giant red panda. Sí. Boludo. Sí hubo una escena cuando está así gigante con los edificios caminando. Literal lo vi y dije, wow, parece Uruzuki 2. Yo lo vi. Pensaba en el tema de Godzilla, pero no en el romance, sino en el que pone cookie de... A mí sí me molesta que mucha gente está obviando, que es la primera película de Disney que veo que dicen cosas como drogas, toallas. Y yo digo, genial, boludo. Entonces, ay, la nena va a ir a con botón oscuro, no. Había un comentario por ahí en internet de un vato que dijo, ah, no, porque es una película de menstruación. Entonces, es como si yo hiciera una película sobre pajas. No, dejo. Pero bueno, esa fue la mierda más estúpida que yo pude leer. Cuando yo lo leí fue como, ay, qué, socio, qué. No, le sacó lo más raro a la gente. Sí, hueón, es como la gente que dice, ah, pues si las mujeres entonces quieren andar sin brasier, entonces yo me voy a sacar el pene. Y es como, no, no es lo mismo. No es lo mismo, exacto. Ay, partida de iguales a... ¡Ah, rajito! No, 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 no. ¿Cómo están? Vengo a hablarles. Yo, chavales. Nos quiero hablar de Moon Knight. ¡Ah, nos vienes a hablar de Moon Knight! ¿Cómo están, amigos? Oye, ¿nos vienes a hablar de las 10 curiosidades que no vimos en Turning Red? Así es, amiguitos. Como esa parte donde la chava se saca el bra. Explícanos el final, explícanos el final, por favor. Ah, miren, pues, la cosa es que la película te enseña que quitarte el bra está bien y que no tienes que salir con otros delincuentes para... ¡Pues sí, no! ¡Eso! ¡No la vean! ¡Les hace daño el cerebro! Te vuelve satanista. Es una película sobre hacer twerk, te vuelve satanista, carnal. ¡No la vean! ¿Qué opinas de Moon Knight? ¿Te va a gustar la nueva serie? ¡Oh, va a ser cagada porque la hace Marvel y siempre meten comedia! Pero recuerden verla, por favor, porque está en Disney Plus y me pagan. Oye, ¿puedes hacernos aquí un video de curiosidades o necesitas checarlo en Wikipedia primero? A ver, espérame, yo siempre estoy preparado. Espérame, espérame, espérame. ¿De qué quieren sus curiosidades? A ver. ¿De Turning Red? A ver, espérenme, espérenme nomás. Ahí va, nomás activo mi cerebro, lo estoy rebobinando. ¡Red! ¡Red! En inglés, Turning Red es una película estadounidense de comedia, de aventuras, y que trata a la pubertad de una manera metafórica, animada por computadora, dirigida por Domeschi, producida por Pixar Animation Studios. ¡Sí, la pueden ver en Disney Plus! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ven mi canal! ¡Ven mi canal! ¡Turning Red en español, comunismo! ¡Comunismo! ¡Marico, marico, marico! ¿El carajo que vino? ¿El hijo brochama que significa burdel? ¡Ah, fue el trágico post! ¡En español, burdel! Y ponía una foto ahí donde está el hijo y la chingada. ¡Ya! ¡Ahora sí, ya! ¡Ya estoy bien! ¡Ah, bueno, a ver! ¡Ahora tú háblanos sobre Turning Red! Porque ahí estaban los comentarios, inviten a Doom. Camino a besar la voz del Doom, pero quería ponernos esto nomás por mamón. ¡Ah, bueno! ¡Hola, Rante! ¿Cómo estás? Mira, qué bueno que llegas, ranito, ahora sí ya no, ya se fue. Qué bueno que ya se fue Mister X. Sí, ya, mucho mejor. Estás más a gusto conmigo, con el Doom, obviamente. Estábamos hablando de Turning Red y queremos tus backtakes antes de empezar a leer cañitas. ¡Ah, pues, pinche película! ¡Ah, no, espérense! Ya eres, ranito, ya ponte tu rana. Tuvieron que pasar cinco. ¡Cinco! ¡Cinco espinados de cañitas para que saliera ranito! ¡Claro! Pero, pero, llegó para quedarse, obviamente. A ver, ¿por qué tu fondo es rosa? ¿Por qué lo puso en rosa? A mí me gusta en rosa. A mí me gusta. Eso está mal, te volviste a... ¿Qué le estás enseñando a los niños a ser gay satanistas, ranito? Muy mal. ¿En qué, Haru? Muy mal. ¿En qué parte de los derechos humanos dice que uno no va a hacer más de dar un palo por el culo? Ahí. Aquí, espérame. Ah, mira, ahí en la cara del pinche monstruo que tienes, ahí estás. Si me dieron la referencia que acabo de hacer, somos capos. Pues, Turning Red está bien bonita y me gustó mucho Turning Red. Sí. Soy la única mamahuevo que le falta verla. Así es. No la veas, NJ, te va a corromper. Y Tati Cantoral hace a la mamá. Todavía peor, mira. Sí. Cuando la veas, mira. Y Tati Cantoral. Tati Cantoral. Tati Cantoral. Eones. Eones. No escuchaba ese nombre porque ella presentaba un programa en Investigation Discovery. Y yo me acuerdo que todos los anuncios que lo ponían a hacer era de ella, como en una mansión. Y un man así que se le insinuaba y ella. Mientras, o sea, imagínense, o sea, como esta atmósfera medio erótica. Tati Cantoral ahí con su café. Sale este man. Muy propio de Turning Red. La toca así el brazo. Intenta acercársele. Y mientras tanto ella diciendo. Cintia en ese momento procedió a hacer cenar a su esposo. Y después de eso quemó toda la casa para deshacerse de la evidencia. No, 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 Kuki. En ese momento dice. ¿Qué haces, Benzanto, a la viciada? Así que era este del que estabas enamorada. ¡Valteta a la viciada! ¡De mi nacido! ¡Panken, Panken! Que no pusiera sus esposo. Esa es la mamá de... ¡Te las pusiste! ¡Chicu es la babosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a pegar una luneada! ¡Que no vas a olvidar! ¡Invalida del de Pankia! Me encanta, me encanta, me encanta que ese personaje en el capítulo final muere en un incendio. No, 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 muere. Si la tiran por la ventana. ¿Qué es? ¡No, revive de ahí! ¡Ah, sobrevive! Sobrevive y regresa con una operación, con una cirugía plástica. ¡No te estoy boludeando! Y al final se queda loca en su casa y le prende fuego y se muere ahí. No es lo más loco, no es lo más loco que ha pasado en una telenovela mexicana, porque hay una donde creo que era en la de, ¿cómo se llamaba? Ana y los siete, pero la versión de acá de México, que en el final hay una boda y llega la villana con una bazooka y les quiere disparar. ¡Una bazooka! Yo he visto, mira, mira, yo recuerdo que en Rosario Tijeras está en una boda y la Caracas saca una pistola y empieza a pegar tiros, pero marico, ¡una bazooka! ¡Una bazooka! O en la versión de Vete la Fe de acá, en la de La Fe Más Bella, hay una escena donde los asaltan a Don Fernando y a Leti, porque aquí se llaman así, y de repente la Leti saca una metralleta para espantar a los otros. ¡Ay, sí, 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 es esa escena! Rano, dijiste que la villana sacaba una bazooka en la boda, me hizo acordar a ese gif de no sé qué oa de mierda donde una tipa está corriendo y saca una bazooka de las tetas, ¿sí lo vieron en ese gif? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oye, Rano, mira quién lo vio, mira quién lo vio! Oye, Rano, Rano, me pongo a pensar, mira, si en la versión mexicana se da como una bazooka y una metralleta, ¿cómo usará la versión americana? No, sin armas, porque los niños no pueden ver armas, obviamente. Pero pueden ver katanas, con una katana. Claro. Con una katana, sí. Pero no de un chaco. Ah, o sea, sería la versión whip, mira, sería la versión whip con chibi y todo y toda verga. ¡Ay, me acaban de recordar, me acaban de recordar que el subtitulaje que tengo, con el que vi Raizo obtiene el tweet en Ninja Toros, ya ven que en el penúltimo y último capítulo sale su arrepasa a la japonesa. Entonces, este, le dice Anata Wajitori Yanai y no ponen su título, ¿no? X. Dices, bueno, ya sé que es este, no estás solo, ¿no? Pasa el siguiente capítulo y sí ponen su título para Anata Wajitori Yanai, pero lo escriben así en capones, tal cual. ¡Oh, qué bonita, niña! ¡Oh, gracias! ¡Y un subtítulo de mierda! ¿Para qué? ¿Para qué ponen eso? ¡Oh, gracias! ¡Muy gracias! ¡Ah, NJ! Justo hablando de Betty la Fea, NJ, me he hecho acordar una cosa, hijo de puta, con el póster de la abuela virgen. Que creo que la primera vez que yo supe que existían los espermatozoides fue con la silla animada de Betty la Fea, donde literal, como las primeras escenas, se les esperma de Betty la Fea, siendo el óvulo de la madre. ¡Oh, entiendo! ¡Betty Toons! ¡Betty Toons, sí, 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 eso, esa mierda. No, no, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de Betty Toons, ¿verdad? Porque, porque había un momento, había un momento en el que me mudé de mi primera casa a otra, y estábamos en un lugar de transición, y el cable como que no llegaba ahí, no estaba muy bueno, así que, ¡pum! Un canal nacional pasaba en Betty Toons y lo llegué a ver, pero, ¡verga! O sea, no recuerdo mucho, eso tendría cinco o seis años o así. No, yo literalmente recuerdo esa escena, y yo decía, ¿qué son fantasmitas? Y no fue hasta que después fui... ¡Fantasmitas! ¡Hola, Tommy! ¡Fantasmitas! Exactamente. Y después, pues bueno, pasó el de colegio, miren, estos son espermas y bla, 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 y dije, ¡ay, Dios! ¿Tengo Betty la fea fantasmita de mi pene? ¡Oh! ¡El dablo es puerco, felo! Oigan, pero ya, vamos a leer cañitas ya. Sí, porque, miren, miren eso, miren eso, dicen que Turning Red hace mal a los nenes. ¡A mí me hizo mal Betty la fea animada! ¡Eso corrompe niños! ¡Que Turning Red ni Turning Red! Es verdad, tenemos que advertir a Jaro, Jaro, no le vayas a poner Turning Red a tu hijo, porque... Ya la vio. ¡Híjole! La vio, la vio junto conmigo, la vio junto conmigo. Te va a preguntar sobre la menstruación. ¿Y sabes qué, ranito? ¿Sabes qué? Se le pasó por la frente lo de la menstruación, ni curiosidad, yo creo que ni lo entendió. Y ya, o sea, le dio risa que la mamá la fue a buscar a avergonzarla en la escuela. Ah, esta cena me da gracia porque esa cena me dio bronca porque fue el momento de Spider-Verse. ¡Oh, sí, tienes que decirme que te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Quiero escucharte, decirte que te quiero! ¡Bien! ¡Suscríbete!